Hola capulines hermosos, hoy vamos a preparar esta sopa a la minuta de la marca Provenzal que es una mezcla, que es una mezcla para preparar con sabor a carne con fideos dice y acá atrás está el modo de preparación que son dos simples pasos, miren vamos a comenzar con esta sopa a la minuta Provenzal y después haremos en los siguientes videos esta salsa de la huancaina, el ceviche Provenzal y el ají de gallina así que estén pendientes a mis videos entonces comencemos con esta sopa a la minuta en 1, 2 y 3 bueno capulines y lo primero que tenemos que hacer es echar todo el sobre de esta sopa a la minuta Provenzal en una olla como esta, miren vamos a echar todo el sobre esta hay como fideos, miren se ve como fideos y no se que más habrá y paso siguiente es echar 3 cuartos de litro de agua o 3 tazas de agua, es igual vamos a echar acá ahí está miren el color que ha agarrado medio marrón y vamos a mezclarlo y paso siguiente vamos a la cocina a calentarlo de 7 a 10 minutos, entonces vamos bueno capulines entonces vamos a dejarlo de 7 a 10 minutos cocinando ahí está pero y siempre moviendo esta mezcla así miren como lo estoy haciendo, moviendo así y a fuego medio está miren vamos a agregarle un poquito de leche a la mezcla para que le dé un poco más de sabor ahí está y también le echamos un poco de sal al gusto bueno capulines ya pasaron 10 minutos, vamos a sacarlo, servirlo y probar esta sopa a la minuta Provenzal bueno capulines miren así me ha quedado la sopa miren medio marroncita la sopa a la minuta la verdad que yo nunca he probado sopa a la minuta no sé de qué sabor sabe miren, ahí está, le he echado un poquito de leche, sal al gusto vamos a ver, a ver, vamos a servir acá en este plato ahí está miren como fideos, fideitos tiene como, no sé si es carne eso tiene fideos algo marroncito, no sé qué será eso bueno capulines hermosos ya tenemos la sopita a la minuta, marca Provenzal rapidito, nomás como vieron en dos pasos nada más y así de fácil, miren ahí sí le va a quedar medio marroncita por ahí tiene como fideos y no sé qué será esto de carne, a ver, vamos a ver acá tiene algo marroncito, no sé si logran, a ver no sé si será carne esta cosa pero parece, entonces entonces capulines vamos a probar esta sopita para el frito, que todavía no se siente lima pero vamos a probar, a ver minutita, venga mi boquita está bueno parece como sopa de carne, algo así, sopa de carne nunca he probado la nunca he probado la sopa de la minuta pero parece sopa de carne bastante sabor tiene, bastante sabor miren cuánto fideos tiene, miren fideos, no es necesario que le echen carne porque acá tiene carne, tiene carne parece esa que tiene carne, parece que esa esa que se me seca, que con el calor se pone una carne normal miren, así como le inomen está bueno, me ha gustado la sopa de la minuta sopa de la minuta provenzal yo sí lo recomiendo, está buenaza y muy fácil de preparar, como vieron dos pasos nomás y así de simple, miren para los que no tienen tiempo y quieren una rica sopita así caserita, ahí está criolla, no sé dónde será esta sopa de la minuta de qué provincia del Perú, no sé, miren entonces Capuyines, este fue el video de sopa de la minuta de Provenzal más adelante vamos a subir videos vamos a preparar también otras platos de Provenzal como es salsa la huancaína miren, ají de gallina también y el Ceviche Cevillano, miren de la marca Provenzal vamos a ver qué tal sale bueno Capuyines, no olvides suscribirte a mi canacito lindo, bello, hermoso, amoroso para seguir subiendo más videos de esta serie de Provenzal y otras cosas más y nos vemos hasta otro video a socapullines chau, 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 chau chau, chau, chau